Hey, voy yo Tengo mucha gachina y colecciono los zapatos Punta chato, punta chato Dueños del estilo que ahora copian los chamacos Punta chato, punta chato La paso donde Raulito fumando pasto a cada rato Punta chato, punta chato Guardo chupa verga con el culote desbarato Punta chato, punta chato Y que quien quedó con mucho lujo Si no me conocen yo soy el maldito brujo Me sobra flow pa' cargar los confundidos Vivo en Marbella y mi rubia en Estados Unidos Yo sin que canto, yo me les sostengo Yo tengo el talento a los traquetos entretengo Dicen los productores que soy el más que vendo Que si no pegan vivo hasta sus hijos los mantengo Pero chato, saben que el mismo brujo tiene lírica pa' rato Raperos como guardo con farichos yo los mato Y quedan flacos, porque están chatos Tengo mucha cachina y colecciono los zapatos Punta chato, punta chato Soy dueño del estilo que ahora copian los chamacos Punta chato, punta chato La paso donde Raulito fumando pasto a cada rato Punta chato, punta chato Guardo chupa verga con el culote desbarato Punta chato Traigo un pedazo de papel Busque un esfero y marco el número de abe...